José Barrios y Rafael de la Rosa, ellos son nuestros primeros protagonistas de esta tarde y son además protagonistas también del evento que venimos a anunciar y que se va a desarrollar el próximo sábado 25 de marzo. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Un placer contar con vuestra compañía y bueno, hay que hacer la invitación porque hay que volver, nunca mejor dicho. Volvemos, vuelvo a mi tierra de la que nunca he dejado de venir porque aquí tengo lo más grande que es mi familia y mi madre, pero sí vuelvo bailando, Amparo, después de 20 años que cogí mi maleta y me fui a Madrid buscando la oportunidad de trabajar en los grandes valés donde me he formado laboralmente, pues vuelvo, vuelvo con mucha ilusión, creo que es el momento, me encuentro bien, me encuentro con la madura necesaria para enfrentarme yo solo a un público, además un público exigente y entendido en nuestra materia como es nuestro público de Córdoba y ahí vengo con la maleta llena de ilusión y de cosas que contar. ¿Cómo surge Reditum? Que ese es el nombre también que yo creo que resume mucho, ¿no? Que el nombre ya de por sí habla por sí solo, pero ¿cómo surge esa idea de decir voy a volver y voy a volver de esta manera a Córdoba? Pues esto yo creo que es el resultado de, como te digo, de una larga trayectoria. Llevo 20 años, bueno, sobre los escenarios llevo 30 años porque con 11 años me subí por primera vez al escenario, pero llevo ya más de 20 trabajando en diferentes compañías, coreografiando por todo el mundo y bueno, yo ahora, esto es como un momento de reflexión, ¿no? Sí. Digo, a ver, José, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Y hacia dónde vas? Y como te comentaba antes, ahora me encuentro en el momento, me encuentro con la madurez necesaria para decir, venga, ahora voy a montar un espectáculo, ahora tengo algo que contar, no me gusta Amparo Baila por Bailar, yo creo que hay que contar algo. Hay que sentirlo, ¿no? Hay que sentirlo. Contarlo y sentirlo. Claro, eso, efectivamente, porque muchas veces me han dicho amigos míos como Rafa, José, ¿cuándo vas a hacer algo tuyo? Yo lo tenía que sentir y ahora lo siento, ahora es el momento. Y entonces, pues, salgo de una reflexión, el espectáculo empieza con dos poemas de Antonio Machado, Caminante, no hay camino, y voy soñando caminos, que leyendo esos dos poemas y haciendo una reflexión sobre lo que cuenta, me paro a pensar y digo, ¿quién somos? ¿Dónde vamos? ¿En qué mundo vivimos? Vivimos, me da la impresión de que vamos todos como muy rápido, ¿no? No nos paramos a volver la cara atrás y a los lados y disfrutar de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido, no solamente ansiar. Desgraciadamente estamos acostumbrados a escuchar a gente que tiene alguna desgracia y dice, a partir de ahora me tomo la vida de otra manera. Pues no vamos a esperar a eso, ¿no? Entonces, en Redditum invitamos a la gente que venga a vernos a que reflexione, a que disfruten con lo vivido, con lo conseguido. Por supuesto, siempre mirando adelante, pero vamos a disfrutar, vamos a relajarnos y vamos a emocionarnos. José, entiendo que es una lección de vida, ¿no? En cierta manera, que vamos a aprender. Totalmente. Si tenéis oportunidad, invito a todo el mundo, a todo Córdoba, que venga el día 25 al Teatro Cóngora, van a poder ver que en Redditum lo más importante es la comunicación. Vengo rodeado de un elenco de maravillosos artistas, tres cantadores, dos cordobesas, Ana María Ramón y Sara Corea, y Paco del Pozo, un madrileño fantástico, viene a la guitarra Isabel Muñoz, Luis Dorado a la percusión y Diego Villegas, a los vientos, un niño de San Lucas, que es maravilloso. Yo le comento a ellos, chicos, no venís a tocarme a mí ni a cantarme a mí, venís a tocar conmigo y a cantar. O sea, Redditum es una conversación entre siete artistas, en que vamos a contar, pues eso, vamos a hacer una reflexión de vida y lo vamos a intentar disfrutar con el público. Entiendo que quien vaya al espectáculo, pues tiene que ir, o me incluyo, quienes vayamos al espectáculo, tenemos que ir con la mente un poco vacía, para llenarla de lo que vamos a ver sobre las tablas, en este caso además del Teatro Cóngora, que es un escenario maravilloso y magnífico. Mira que yo hace más de 20 años, como 25 años, bailaba allí en el Góngora cuando todavía era un cine. Sí, y cuando me propusieron lo de ir al Góngora, ¿verdad, Rafa? Que fuimos a verlo, nosotros pensábamos que bueno, es que el Teatro Cóngora, cuando fui a verlo y cómo ha quedado, está fantástico, además hay un escenario grandísimo. Esa es la actitud, Amparo, los que vengáis a vernos, que te invito. Tenéis que venir con la mente totalmente vacía, tenéis que ir a disfrutar, a decir, vamos a ver que este después de 20 años de irse de aquí, de la Fuensante, del Campo de la Verdad, donde iba todos los días a tomar mi clase de flamenco, a ver este qué cuenta, qué nos tiene que decir de tantos viajes a Japón, a ver qué dice. A ver, ¿no? ¿Qué ha aprendido por el mundo? Que ahora lo vamos a aprender nosotros también. Y sobre todo eso, ojalá que la gente venga a emocionarse, a dejarse llevar, que al fin y al cabo es lo que tiene el flamenco. Claro que sí, es sentimiento. La gente de Córdoba también debemos de conocer lo que tenemos por el mundo, porque a mí, vamos, me gustaría deciros sobre todo que, bueno, José ha recorrido medio mundo durante estos 20 años, ¿no? Lo que suele pasar también mucho con el tema artístico y con los artistas de flamenco, sobre todo, que muchas veces se conocen fuera antes que en su tierra, ¿no? Entonces, me gustaría, hombre, invitar a la gente a que conozcan y sepan lo que tienen en Córdoba y lo que es un artista cordobés en el mundo y que, bueno, y que no se imaginan lo que tenemos en realidad, ¿no? Porque la verdad que es impresionante lo que puede llegar a hacer y lo que es, ¿vale? Por supuesto, además, Rafael, hay muchísimo trabajo detrás de todo esto, hasta que al final podamos disfrutar el sábado del propio espectáculo. Sí que es cierto que estáis trabajando muchísimo y que sois muchas personas también implicadas. Claro, aquí tenemos a dos protagonistas, uno sobre el escenario y otro detrás de las tablas, pero sí que es verdad que formáis un equipo de trabajo, que eso también dice mucho de vosotros, ¿no? Esa unión, como él ha explicado, de siete artistas, eso no se consigue de la noche a la mañana. Hay muchísimo trabajo detrás. El trabajo es de ellos, sobre todo de los artistas, que al fin y al cabo son los que lo realizan. Bueno, yo le he echado una mano un poco al tema de detrás, pero bueno, es verdad que llevamos mucho tiempo preparando esto y tal, y bueno, y la ilusión es enorme, vamos. Es así, Amparo. O sea, necesitamos un tipo de gente que tiene que estar detrás, como son colaboradores, como Rafael y la Rosa, que además es amigo mío, que si no es imposible. No se puede desarrollar algo exactamente tan grande como es esto. José, ¿cómo están los nervios? Porque claro, entiendo que cuando uno llega a casa, Japón y el resto del mundo, evidentemente, tiene que imponer, pero oye, esto es Córdoba y aquí sabes la exigencia que tenemos. Yo me levanto relajado, pero me dice, y madre, ya quedan cuatro días, ya me lo he recordado. Ya no estoy tranquilo. No, mira, ¿sabes qué pasa ahora? Que con esto de las redes sociales, la verdad que tiene una fuerza, y entonces cuando vea la repercusión que está teniendo la gente, o sea, estoy nervioso, Amparo, pero fíjate, estoy muy nervioso también por el cariño que estoy recibiendo. Hay una cantidad de gente, de compañeros del colegio, que ya ni las pone las caras, que están ahí, te están escribiendo, José, que vamos a estar ahí, te vamos a estar apoyando. Luego, por supuesto, hay una responsabilidad. Hay un público, ya hay una entrada que es bastante buena, ojalá que llenemos el teatro, pero hay muy buena entrada. Entonces, eso, por supuesto, es una responsabilidad y hay nervios, claro que hay nervios. Pero también hay alegría, hay un nervio bonito. ¿Qué estás percibiendo tú por parte de la gente que cada día, bueno, aparte de tu madre que te hace la cuenta atrás, la pan número uno, pero ¿qué estás percibiendo tú por parte del público? Como te digo, muchísimo cariño. Yo hay muchas veces que a lo mejor tengo reparo en poner algo, en publicar algo, porque dices, vas a aparentar demasiado ya osado con él, pero es que la gente no para, y no para de compartirlo, y no para de... Y luego vas por la calle, José, que vamos a verte, José, que estamos vistos en el cartel y tal. O sea, muchísimo cariño, la verdad, que estoy muy contento. Y tengo que agradecer a Rafa, mi amigo Rafa, tengo que agradecer a David Luque, que fue el primer contacto que nos puso ahí con el Gran Teatro, gracias a Ramón. De verdad que no me puedo quejar. Hay muchas veces que nos quejamos, porque es verdad que los artistas estamos en un momento complicado, a lo mejor no tenemos el apoyo que necesitamos, pero también es injusto quejarme cuando tengo la oportunidad de venir a Córdoba y de presentar lo que voy a presentar el sábado. Y de disfrutar en tu casa, que al fin y al cabo tú también vas a disfrutar. Por supuesto, muchísimo. Y es lo que pretendo, sobre todo, que los nervios no me... que pueda disfrutar de mi gente. ¿Cómo es Córdoba para esto? ¿Cómo es? Porque, por ejemplo, Rafael ha dicho eso, que parece increíble cómo personas como tú tenéis que pasar 20 años, que se hizo de pronto pasar dos décadas lejos de casa, triunfando en otros escenarios y a lo mejor aquí no se le da la importancia realmente que hay que darle a nuestros artistas, a nuestro propio arte, a lo que es nuestro, a lo 100% cordobés. ¿Cómo ves tú que está Córdoba en el tema artístico? Como te digo, el tema artístico, o sea, el tema cultural, el apoyo a la cultura a nivel nacional, ya no solamente en Córdoba, está bastante complicado, va muy lento. La situación que tenemos ahora económicamente va bastante lento. Yo, sinceramente, no me puedo quejar, porque yo he llamado a la puerta y se me ha abierto bastante pronto, Rafa, es así. Algo habrás hecho también, ¿no?, para que se te abra, digo yo. Ya te digo, también tengo buenos colaboradores, pero bueno, sí. Algo habrás sembrado, y ahora lo estás recomiendo. Por eso te digo que dentro de lo que cabe no sería justo yo quejarme. Yo he llegado, he llamado a la puerta y se me ha abierto la oportunidad. Claro, es lo que dice Rafa, es que esto debería haber pasado a lo mejor 10 años antes, pero bueno, estamos aquí, vamos a disfrutarlo, vamos a darlo todo, y bueno, a lo mejor después, después de esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa el sábado y a partir de ahí ya... Claro que sí, ya que tengas que volver, pero mucho más a menudo, ¿eh? Que no tengan que pasar los 20 años, ¿eh? Rafael, el trabajo también de promoción es importantísimo, porque es necesario que Córdoba sepa que ese gran espectáculo se va a desarrollar el próximo sábado por la tarde, y en eso tú tienes mucho que decir y que hacer, ¿no?, en ese trabajo de promoción. Bueno, yo ahí voy aportando todo lo que puedo en este sentido, ¿no?, ya muchas veces más con el cariño que con la sabiduría, pero bueno, ahí estamos haciendo todo lo que podemos, y la verdad, bueno, yo creo que la promoción al final está siendo buena, estamos, la verdad, saliendo en muchos medios, nos están escuchando en muchos sitios. La verdad que, bueno, el nombre de José Barrio en el mundo del flamenco, hablas de José Barrio y quien conoce flamenco conoce a José Barrio y saben perfectamente quién es, ¿no? Pero bueno, lógicamente también queremos abarcar un poco lo que es el mundo, no solo de flamenco puro y uro, como quien dice, de quien se dedica a ello y de quien hace un seguimiento mayor, sino, bueno, como estábamos diciendo antes, de llegar a todo Córdoba, llegar a todos los cordobeses, y que, bueno, y que se sientan orgullosos realmente, y que Córdoba se sienta orgullosa de tener lo que tiene y lo que, bueno, que José también va nombrando a Córdoba y a su tierra por todo el mundo, por donde pasa, lógicamente. Claro que sí, llevando el nombre de Córdoba por todas partes. Eso es así, yo, por ejemplo, estoy por ahí, por el mundo, estoy en Corea, Estados Unidos, José Barrio, y pone Córdoba 1975, eso me encanta. Y le digo, voy a hacer un espectáculo que se llame Córdoba 1975, porque si es lo primero que aparece, y se dice, pero qué bonito, ¿no? Sin duda alguna, llevar el nombre de Córdoba también tiene que ser un orgullo para ti, José. Un orgullo para la ciudad más bella del mundo. Por ahí faltaría más, faltaría más, y con el mejor arte, para muestra un botón. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si hay que desearte suerte, porque no sé si hay que desearte. Pero esto sí es mierda. Sí, ¿verdad? Pues nada, pues entonces, mierda y que salga todo bien, eso sí. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias de verdad a ti por estar con nosotros y por ofrecernos esa cita para el próximo sábado, sábado día 25, en el Teatro Góngora, ahí tenemos que estar. Y Rafael, muchísimas gracias también a ti por traernos en este caso Reditum a nuestro programa y por hacer las gestiones de prensa, que se agradece de verdad tener esa facilidad también. Así que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros. Que salga todo bien. Gracias. Gracias.